Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Unirío TV Noticias. Estamos comenzando una nueva semana. Estamos en vivo por esta pantalla. En la víspera de lo que va a ser un fin de semana extra largo, jueves, viernes, sábado y domingo, en el último mes del año, nos sirve para descansar. Sin embargo, antes tenemos tres días para llevarte toda la información a tu hogar. Estos son los temas centrales de los cuales vamos a estar hablando en esta jornada de lunes con respecto a los temas más importantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 15 años de dolor. La comunidad universitaria hoy recordó la trágica explosión de la planta piloto que se cobró la vida de cinco docentes y un estudiante. Un minuto de silencio marcó el inicio de la ceremonia organizada por la Asociación Gremial Docente. También se inauguró el mural conmemorativo del artista Cecilia Sibils, quien desde mediados de noviembre llenó de colores y trazos la pared sur del edificio. Adiós a Vicente Cito Lema. Este domingo, a sus 83 años, falleció el reconocido escritor, abogado e histórico militante de los derechos humanos. En 2013 fue distinguido como doctor honoris causa de la Universidad de Río Cuarto y brindó una conferencia ante el Aula Mayor colmada de asistentes. En esta edición le brindamos homenaje y compartimos un fragmento de sus palabras. Bueno, este programa sin dudas es un programa homenaje a la memoria y a los derechos humanos porque comenzamos hablando de uno de los temas que presentábamos en los títulos. Hoy, 5 de diciembre, se cumplen 15 años de las explosiones en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería que se cobró la vida de cinco docentes y un estudiante. Obviamente la comunidad universitaria cada año les rinde homenaje. Recuerdan con mucho dolor lo sucedido aquel día. Ese es el caso de hoy. Obviamente estuvimos en el campus de la universidad frente a lo que es la ex planta piloto, frente a este edificio. Se rindió un emotivo homenaje, se hizo un emotivo acto con la presencia de familiares de las víctimas, con la presencia de todos los claustros universitarios, docentes, estudiantes, no docentes y graduados. Nosotros estuvimos hablando con los familiares de algunas de las víctimas y ellos destacaron que esta situación nos pasó a toda la comunidad universitaria. Bueno, sí, 15 años ya pasaron, no es olvidar, todos los días se recuerda un poquito. Esperemos que la planta piloto tenga un destino final lindo. Lindo en cuanto que, bueno, no se podrá más juntar alumnos, dar clases, pero por lo menos que se recuerde lo que pasó, que nunca nos olvidemos, ¿no? Esto es lindo ver que hay gente que se acerca, que no se olvida, que no podemos olvidar lo que nos pasó, ¿viste? Yo digo nos pasó porque nos pasó a todos, a toda una sociedad, ¿viste? Y el recuerdo de Juan siempre presente, siempre homenajeado en distintas instancias aquí en la universidad, pero también en otras instituciones educativas, por ejemplo. Sí, siempre presente, siempre aparece alguien que lo conoció, con cosas distintas. Me acuerdo de Juan y te dicen, me acuerdo, oh, Juan, y sí, sí, yo era compañero, amigo, algo. Siempre nos aparece alguien que no sabíamos que... Y siempre nos aparece alguna anécdota de Juan, así que eso es lindo, ¿no? Que lo recuerden y en positivo, ¿viste? La sociedad le da un significado especial a los 15 años. Yo tengo cuatro hijas, así que sé que lo que 15 años significan en cada uno. Uno mira hacia atrás, pero también siempre tiene presente el que será el hacia adelante, ¿no? El que será hacia adelante es parte de lo importante que nosotros creo que tenemos que aprender. Aprender de esto. Aprender de lo que pasó, aprender de las acciones, mirar hacia atrás. Tener una mirada académica para que pueda transformarse en un aprendizaje en las mismas personas y profesionales que uno forma, ¿no? Así que, bueno, espero que ese camino hacia adelante sea el que todavía lo podamos transitar en el más corto tiempo posible. Claudio, también como docente universitario, ¿cuáles son las premisas, las consignas que se van renovando con respecto al trabajo en la universidad y a las condiciones laborales? Bueno, es parte de esto, ¿no? Las condiciones laborales, el hacerse cargo, el compromiso individual y colectivo de un trabajo seguro. Creo que son las enseñanzas que nos dejó esto. Uno que estuvo metido dentro del juicio sabe de adentro las cosas, lo que fue pasando, lo que no debió pasar. Y, bueno, todo eso es un aprendizaje que en algún momento tendremos que aprender a volcarlos a nuestros estudiantes, a futuros profesionales, de manera que en su ámbito de laburo eso no ocurra. Que es como, por ejemplo, hoy recién hablamos, y yo, ¡uy, qué viento! Bueno, este viento fue el viento del 5 de diciembre de aquel año. Este viento fue quizás el que inicia la tragedia. Y que por ahí en la parte profesional uno a veces no lo tiene en cuenta, porque es un hecho menor, pero sin embargo no fue menor, fue un hecho muy significativo. Entonces yo creo que de esas pequeñas cosas también es como nosotros aprendemos. La ceremonia marcó su inicio con un minuto de silencio en respeto a las víctimas de esta tragedia. Y luego esas flores blancas en el ingreso del edificio también ayudaban a mantener viva su memoria y su recuerdo. Las autoridades actuales de la Universidad de Río Cuarto estuvieron presentes. Ellos manifestaron que el hecho de que no pase ni un año después de esta tragedia en hacer un emotivo acto, un homenaje a las víctimas, ayuda a no solamente a no olvidar lo sucedido, sino también a ser un mea culpa de la institución, de las falencias que tuvo en ese momento, y de que obviamente estas falencias no pudieron garantizar las condiciones de trabajo que debían cumplirse para que esto no sucediera. Una conmemoración de memoria de un hecho triste que ha tenido la universidad. 15 años, hoy todavía nos reunimos, porque creemos que en realidad el reunirse, el conmemorar, también evita el olvido que también suele ser muy peligroso. Gracias a Dios la gente está participando. Es un hecho desgraciado que no solamente nos marcó, sino que también el sistema universitario reconoció los déficits que tenía dentro de sus propias estructuras y realmente es un hecho que ha permitido modificar en algunos aspectos las cuestiones de seguridad de los trabajadores, de todos los trabajadores. ¿Un mensaje para los familiares que están presentes en estos momentos? Es muy difícil darle un mensaje a los familiares, las pérdidas siempre son extremadamente dolorosas, así que lo que uno hace es acompañar en estos momentos, porque realmente es una situación que nadie puede ponerse en el lugar de los familiares. La Asociación Gremial Docente tomó la aposta para organizar este acto. Recordamos que se cumplen 15 años, es un número muy importante recordando esta tragedia. Allí estuvieron presentes la mayoría de los docentes acompañando este momento. En este momento vamos a escuchar lo que decía Florencia Granato, Secretaría General de AGD. Bueno, sí, se cumplen 15 años de esa tragedia que nos aconteció como universidad. Seis de nuestros compañeros de la comunidad universitaria mueren trabajando. Entonces, bueno, la reflexión es justamente esa, que la muerte tiene que estar presente para hacernos tomar conciencia cada vez en el recuerdo de estas personas. Que eso no puede volver a suceder en nuestros espacios de trabajo, que las condiciones de trabajo, la forma de trabajar, los medios provistos para desempeñar el trabajo, tienen que resguardar la vida, básicamente, y evitar cualquier sufrimiento, ¿no es cierto? Aquellos sufrimientos que son evitables justamente que nos sucedan. Esto ha generado un dolor muy grande, obviamente familiares, compañeros de trabajo, toda la comunidad universitaria. Entonces, esa es la reflexión que nos queda. No queremos repetir cosas semejantes a estas, ni por asomo. Entonces, bregamos por ese cuidado de la vida y de la integridad humana. Se ha avanzado en la universidad en este sentido, pero queda mucho por hacer también. Exacto. Sí, 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 han habido avances en una de las gestiones rectorales de Marcelo Ruiz, que se creó la Secretaría de Trabajo, que brega por, entre otras cosas, asegurar que estas condiciones y ambiente de trabajo sean las propicias para desempeñar las labores. Y bueno, creemos que en esa línea hay que seguir profundizando. Desde mediados de noviembre se comenzó a pintar un mural conmemorativo en la pared sur del edificio de la ex planta piloto. La vida y las condiciones de trabajo fue la consigna de una convocatoria que AGD abrió a artistas locales para que puedan hacerse cargo de esta pintura. Resultó ganadora Cecilia Sibils. Ella en el mes de noviembre comenzó a llenar de colores, de trazos, esta pared y hoy estuvo presentando su obra, su mural conmemorativo a 15 años de las explosiones de la planta piloto. Es por eso que nos vamos a ir a la pausa en nuestro programa viendo algunas imágenes de esta obra de arte que justamente intenta dejar el mensaje de lo importante que es garantizar las condiciones de trabajo para docentes, estudiantes, no docentes dentro del campus universitario. En una pared muy importante de la ex planta piloto que tiene vista desde todo el campus. Así lo van a poder disfrutar ustedes también. Gracias. 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 Fetichista. No, Dora, feminista. No, Dora,lima. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar barra vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Unirrio TV Noticias. Hoy amanecimos con la triste noticia de que en el día de ayer, domingo, a sus 83 años, falleció Vicente Cito Lema, el reconocido escritor, abogado, militante de los derechos humanos. Él además tuvo mucha vinculación con la educación, no solamente desde la docencia, sino también en el año 2000. Fue uno de los fundadores, junto a Madres de Plaza de Mayo, de la Universidad Popular de Madres Plaza de Mayo. Fue muy querido en los ámbitos de organizaciones sociales, en organismos de derechos humanos. Y además, por su vasta trayectoria, justamente por su compromiso con la sociedad, es que en el 2013 fue distinguido como doctor honoris causa de nuestra universidad. Es por eso que queríamos, desde acá, brindarle un homenaje por su fallecimiento. Queremos compartir algún fragmento de lo que fueron sus palabras en este acto de reconocimiento como doctor honoris causa de nuestra universidad. Él brindó una conferencia ante el aula mayor colmada de asistentes, que lo estaban escuchando muy expectantes por la figura reconocida que significaba para nuestro país. Estas fueron sus palabras y este es nuestro homenaje. Ustedes saben que no es la primera vez que vengo aquí. La primera vez fue por circunstancias dolorosas. Recién había sucedido ese accidente que dejó con luto a esta casa de estudio y a muchos cuerpos y a muchas almas de la localidad y del país. Porque fue potente la muerte que aquí ocurrió. Vine para hablar cuando había tristeza. Después vine otras veces a hablar de derechos humanos, a participar, a acompañar algunas de mis obras de teatro que se han dado con el auspicio de la propia asociación de docentes de Río Cuarto y de esta casa de estudio que se ha convertido ya parte de mi propia vida. Y ahora, esto que yo vivo como un acontecimiento. Acontecimiento porque no es un hecho frecuente, porque me conmueve, me mueve y conmueve. Y me exige. Yo alguna vez he escrito que continuamente tenemos que rendir cuenta con nuestro cuerpo de nuestras palabras. Y yo siento que cuando me comunican que me van a dar este generoso honor, pensé, y los que me conocen saben que cuido las palabras, que previamente debía como hacer mi ceremonia interna de si era justo lo que yo recibía. Por la universidad, por los que creemos que las universidades son necesarias para construir, usaré la palabra romántica, una patria. Porque hace tantos años que estoy en la universidad que pareciera que toda mi vida fue estar aquí, en esta u otra, pero siempre tratando de ser coherente con lo que son mis ideas. Aplaudí mucho hoy aquí. Cada vez que se escuchaba algo o alguien aplaudía, yo también aplaudía. ¿Por qué aplaudía? Porque tengo muy claro que recibo este honor en representación. En representación de muchos intelectuales, de muchos trabajadores, de muchos escritores y básicamente de muchos militantes de la vida que pagaron con el cuerpo y con su espíritu el peor de los pecados. Haber soñado mucho. Porque hay épocas en que se convierte en pecado el soñar mucho. Y nuestra generación, que es la que es premiada hoy y que yo me atrevo a representar, soñó a lo grande. No se conformó con el mundo tal como era. No aceptó que dictaduras militares convirtieran este país en la pesadilla, en la grosera representación de la patria, que usurparon, que ensuciaron, que lastimaron, que la cubrieron de muerte. Siempre que exista una dictadura, habrá que enfrentarla. Miren qué curiosa casualidad, ¿no? Él comentaba en el inicio de su conferencia que por primera vez vino la Universidad Nacional de Río Cuarto cuando ocurrieron las explosiones de la planta piloto. Un momento muy triste para nuestra universidad. Y hoy, 5 de diciembre, cuando estamos diciendo que se cumple el aniversario número 15 de esta tragedia, también nos enteramos del fallecimiento de Vicente Citolema, al cual le rendimos este homenaje desde la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sin lugar a dudas, estamos despidiendo a un grande. Esperamos que sirva de ejemplo para otros profesionales que lleven esta bandera. Vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a pasar a un panorama de otras universidades. Universidad Nacional de Córdoba Universidad Nacional de Córdoba Consorcio Internacional de Universidades Públicas Sinergia, fortaleza de bloque, cooperación, incubadora y aceleradora de empresas, solución de problemas comunes. Algunos de los conceptos que aparecieron en el primer encuentro del Consorcio Internacional de Universidades Públicas que integran las Casas de Estudios de Córdoba, Litoral, Rosario y la Universidad de la República de Uruguay. La primera reunión fue la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, hasta donde llegaron las distintas delegaciones encabezadas por sus respectivos rectores. Universidad Nacional de La Plata Terrorismo de Estado La Universidad Nacional de La Plata entregó 158 legajos reparados de estudiantes, docentes, no docentes, graduados y graduadas de la Facultad de Ciencias Médicas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. La entrega se enmarca en el programa de reparación de legajos coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la UNLP. Universidad Nacional de La Pampa Décimo Congreso Nacional de Extensión Universitaria La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de La Pampa informa que la Red Nacional de Extensión Universitaria, como parte organizadora del Décimo Congreso Nacional de Extensión Universitaria, postergó el evento al 29, 30 y 31 de marzo del próximo año. El encuentro se desarrollará bajo el lema La Extensión en la Post-Pandemia, los desafíos y aprendizajes de la Universidad Territorializada. Estamos llegando al final del programa, pero todavía nos queda un ratito para repasar el pronóstico del tiempo. Bueno, como estaba pronosticado, comenzamos la semana con un día lunes con mucho viento, ráfagas de hasta 40 km por hora. Mañana martes vamos a tener un día muy caluroso, se prevé una máxima de 37 grados y una mínima de 20 grados. El día miércoles una tormenta aislada, la máxima llega a los 38 grados, la mínima 19 grados. Y el día jueves mejorando, principalmente soleado, la máxima 34, la mínima 19. Hasta acá llegamos con la información. Le agradecemos a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla acompañándonos como siempre, apostando por la Televisión Pública Universitaria. Si bien esta semana es cortita, tenemos cita mañana martes y miércoles. Aquí, a esta misma hora, por este mismo canal, no tenés excusas para sintonizar la Televisión Digital Abierta, Unirío TV. También somos Río Cuarto, nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Por todos esos lugares podés acceder a la información universitaria. Muchas gracias por estar. Mañana nos vemos. Unirío TV